Y es que a los vecinos no les quedaba más que tomarse esta situación con humor. Un hecho tragicómico que vuelve a complicar a los vecinos de la Villa El Molino de Linares, una población que está ubicada en la extensión de Calle Yerbas Buenas, cuya arteria desde coronel de artillería parecía más bien un río que una calle. Este domingo recién pasado. Se tomaron obviamente la calle y llegaron hasta el final de acá y colapsamos otra vez. Y ahora se colapsó no solamente desde esquina Las Tranqueras hacia el final de Calle Yerbas Buenas, ahora fue desde coronel de artillería, Callejo en Las Vegas, hacia el fondo de la Calle Yerbas Buenas. O sea, fue más que el domingo pasado. Y es que las lluvias causaron estragos en más de una veintena de sectores de esa comuna. Puros calmantes, hasta ahora son puros calmantes, nada más. ¿Y ustedes cómo se sienten en este minuto? Como nos sentimos, que no podemos salir a la calle, ni siquiera a comprar pan, tuvimos que hacer sopa y pillas, nada más que eso. La feria Benito Chacón fue otra de las preocupaciones. En plena jornada de ventas debido a la celebración del Día de la Madre, tuvieron que evacuar a clientes y feriantes debido al colapso. En otros puntos de la ciudad tuvo que incluso intervenir bomberos. Todos los puestos, algunos colegas perdieron su mercadería, que son alimentos que trabajan ellos, pedecibles, y perdieron su mercadería también. Y da pena de ver a mis colegas, todos perdidos en agua y sin poder hacer nada. Una situación que nos nueva para los vecinos del lugar y que los hizo perder una jornada completa de trabajo. En profundidad, hondo, entonces el agua no sale para afuera. Eso lo pasa a nosotros acá, todos los años se lo inunda. No dan ganas de trabajar porque a quién vamos a venir a venderle si no anda nadie, estando lleno de agua. Y es lo más que a nosotros se nos echan a perder las cosas. La situación es que los vengan a ayudar, o el señor alcalde, lo eche una ayudadita, no sé, cualquier ayudita, todo es bienvenido. Una preocupación que es completamente legítima y que también es compartida por otros afectados de este clima, que no dio tregua durante el domingo. Ya, o sea, antes era impotencia, rabia, ahora ya sumémosle todo el sentimiento que tú te puedes imaginar. Adjetivos nos faltan para calificar esta situación. Esta situación no es fácil. Nosotros sabíamos que iba a llover, nunca nos imaginamos que iba a pasar una cosa así. Igual ahora, ahora andaba, pero el excremento arriba. Todo, todo venía, todo de arriba. De Tillería para acá, Las Vegas, todo para acá. En total fueron 25 los puntos críticos de la comuna. Según el municipio, se intentó cubrir todas estas emergencias que comenzaron a eso de las ocho y media de la mañana, realizando distintos procedimientos como limpieza y desagüe. Se va a inundar ahora y en un par de años más hasta que la ciudad no tenga colectores de aguas lluvias como corresponden. El colector Cuellar, que corresponde obra del Ministerio de Obras Públicas, todavía no está operativo. De hecho, falta la cuarta y la quinta etapa. Eso es una realidad. Lo que hace la municipalidad es mitigar los efectos de la cantidad de aguas lluvias. Y la pregunta es, ¿se han mitigado los efectos de acuerdo a nuestra evaluación? La respuesta es afirmativa. Un hecho que afectó a distintos sectores como el Guapi de Linares. Se estima que este miércoles debiesen comenzar nuevamente las lluvias. Así que el llamado es a estar preparado y avisar a las autoridades de forma oportuna sobre estos colapsos que esperemos no se vuelvan a repetir.